Primer tiempo, a los 3 el tiro libre de Tebenó que pegaba en el travesaño, la salida de Vélez rápida, Pavone para Correa, Toledo por la izquierda, aparece Alvarenga por el otro sector sin marca y se mete con pelota y todo en el arco de Olave, ponía a Vélez en ventaja, la primera llegada para Belgrano, termina el gol de Vélez. A los 8, después del tiro del travesaño de Óbolo, saca a Guerre, falla a Lehmann, no se habla con Pierre Barrios y en la salida de Olave por arriba, con Pavone todavía en cancha, el goleador que pone 2 a 0 arriba en el marcador. Después se va a ir lesionado, ya en el complemento, ni bien comenzado también la segunda mitad, Toledo por la izquierda, participante de todos los goles de Vélez en esta tarde aquí en Córdoba. No llega Romero, Cubero por el otro sector, después del rechazo, Blas Cáceres la agarra mal de Zurda, en realidad le erra, pero la agarra perfecto Correa. La estirada de Olave, la pelota se estrella entre el palo izquierdo y termina batiendo el arco pirata.